Hola. Hola chicos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ah, yo pensaba que todavía estaban con sueño, que estaban con pereza, que no me escuchaban. Sí, sí, sí escuchamos. Ah, ya sí me escuchan. Bueno, yo pensaba que no me escuchaban, por eso que estaba... Como ese micrófono falla un poquito, entonces yo pensé que no me escuchaban todavía, ¿ok? Muy bien chicos, vamos a empezar hoy, que es el último día de la semana, el último día de la clase de la semana. ¿Verdad? ¿Qué día estamos hoy si es el último día de clase? A ver. ¡Cierre! ¡Cierre! Ah, y por ahí se está ahí y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí se está ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no está ahí? El cuerpo lo sabe. Ah, ya vio, muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro día de clase. Ok. Y vamos a realizar la oración del día de hoy, viernes 13 de noviembre del 2020. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque como usted sabe, toda oración comienza de esta manera, ¿no? Y como seguimos en el mes de noviembre, seguimos recordando el mes de todos los santos, ¿sí? Vamos a dar gracias al Señor por estos modelos admirables que nos presentan en tus santos. Haz que queramos imitarlos y que seamos capaces de seguir sus buenos ejemplos. Amén. El día de hoy en nuestra oración, las intenciones serán las siguientes. Por todas las familias del mundo, para que por intersección de todos los santos, nunca les falte el pan de cada día. El trabajo y la salud. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos impiden a ser mejores cada día. Y por cada una de nuestras familias, para que reine siempre en ellas el amor, la paz y la salud. Bien, a continuación vamos a realizar la oración del Padre nuestro y vamos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a realizar la oración a nuestra querida Virgencita María y le vamos a decir todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El día de hoy continuamos, sí, continuamos con la, conociendo un poquito más acerca de la vida de los santos, ¿verdad? Entonces ya de hoy vamos a tener y vamos a conocer de San Vicente de Ferrer, ¿ok? San Vicente de Ferrer. Entonces vamos a conocer, aquí está San Vicente de Ferrer, ¿no? Un santo. Y vamos a conocer un poquitito algo sobre la vida de este santo. Dice San Vicente de Ferrer vivió durante la crisis del sisma de Occidente en Europa. Tuvo una importante participación política en el conflicto. Además, fue un incansable predicador en gran parte del continente. ¿Y qué nos dice hoy San Vicente de Ferrer? El sisma de Occidente supuso una profunda división en la iglesia y la sociedad. Pero, a pesar del conflicto y de su posición política, San Vicente siempre optó por la paz para los cristianos. La indiferencia o la guerra son una opción válida desde el lugar que ocupamos en la sociedad, llamados a contribuir al surgimiento de un mundo mejor. Y para culminar la oración de la mañana, vamos a decir, ¿sí? Sagrada María, vuestro esclavoso, con vuestra licencia, pasar este día hoy. Ojalá que mi madre mía, por tu inmaculada concepción, se caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Dios, como mi buena madre, dame tu santa bendición, la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos estudiantes, esta ha sido la oración de la mañana, el día de hoy, para dar inicio a nuestra jornada de trabajo. Usted sabe que siempre es bueno darle gracias a Diosito por cada día que nos da, que nos ofrece, por estar aquí, ¿sí? Por nuestra familia, vamos a continuar y vamos a tomar la asistencia que corresponde al día de hoy, ¿ok? Vamos a tomar asistencia y vamos a decir, Scarle Acuña, Scarle Acuña, Scarle, está, Novak Basante, Novak. ¿Dónde está? Esticalle, Esticalle. Ok, mi amor. Joan Carlos. Joan. Tampoco. Miriam Sedeño. Miriam Sedeño. Luciane Clavijo. Luciane. Lucy. Cristel Cordero. Ok, Lucy. Cristel Cordero. Cristel Rafaela Cordero. Mía Fuentes. Mía Fuentes. Presente, Miriam Mar. Ani Gavilanes. Ani Gavilanes. Presente, Miriam Mar. Alan León. Presente, Miriam Mar. Gaira Lozano. Presente, Miriam Mar. Tais Malagón. Mía Santa, Miriam Mar. Nabila Mena, no está. Ok. May Ortiz. Presente, Miriam Mar. Iker Pinargote. Iker Pinargote. Iker Pinargote. Jadie Salazar. Andrew Salazar. Andrew. Espírate, Miriam Mar. Lian Villacis. Iker Zúñiga. Presente, Miriam Mar. Lucas Zúñiga. Presente, Miriam Mar. Doménica Zurita. Presente, Miriam Mar. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Recuerden que para el día de hoy tenían que ustedes tener en la parte de atrás de su parte de trabajo algo sobre el reciclaje, ¿sí? Estoy viendo que la amiga, voy a anotar los que tienen, porque esa es una nota. Eso te doy yo también. Ok, Miriam, ya te anoto tu asistencia. Espérame un ratito, por favor. Ok. Voy a ir revisando si usted en su parte de posterior tiene su arreglo de algo de reciclaje, ¿no? Era para el día de hoy, esa parte de allí. Entonces, voy a revisar. Lo veo que tiene Thais. Ya. Voy a ir revisando. Tienes los amigos Iker y Lucas. Iker Zúñiga. Y Lucas Zúñiga. Ya. Pues vamos a ver quién más tiene. Nadie más tiene. Se han olvidado de hacer su parte, ¿sí? En la parte del fondo tenía que tener algo del, ah, mi amigo ya este, mi amigo este, se ha puesto algo alusivo al reciclaje. Entonces, tengo cuatro estudiantes con notas. El resto no tiene nota de esta actividad porque no han hecho su parte final, ¿sí? Que tenía que colocar en la parte de atrás algo relacionado con el reciclaje, ¿no? Eso les mandé. Sí, sí. Mil buenos días. Pero eso no era para el video. Eso no es para el video. Lean bien la notita que les mandé. Ya les voy a leer la notita. Sí. Porque yo entendí que eso, que aparte, o sea, aparte de que hacer el video, tiene que ir en el fondo, o sea, me imagino, así como en la pared, un afiche de lo que es de reciclaje. O sea, eso yo fui que entendí. No era para tenerlo en la clase. Ya lo voy a buscar. Un ratito. Mis, buenos días. Mis, buenos días. Yo también entendí lo mismo de la señora. Yo también, mis. Pensé que era para el video nomás. Yo también. ¿Y dónde está para el video? Porque el video era para hoy. ¿Dónde está lo del video que tienen hecho? A ver, enséñenme. Pero ayer, ayer, ayer hubo, no sé qué ha pasado, un malentendido, una confusión, y bueno, les di paso para el día domingo al mediodía, ¿no? Mis, yo también tengo. Ya, a ver, dice. Para el día viernes deberán guiar a los estudiantes a realizar un adorno hecho con material de reciclaje. Deberá realizar un video mientras se está elaborando su trabajo. Recuerde que cada estudiante iba a tener un trabajo diferente. Por eso yo le mandé, me acuerdo, le mandé unas páginas donde usted podía escoger cualquier trabajo y hacerlo. Debe incluir en el video mensajes indicando la importancia del reciclaje. Entonces, el video debe durar hasta tres minutos. Puede ayudarse con imágenes sobre el reciclaje. En la parte en donde trabaja el estudiante, mire, debe pegar un afiche, imagen, etcétera, sobre reciclaje. De tal manera que cuando se conecte, se pueda visualizar. Esto puede irlo realizando ya. ¿Se ve? Pero bueno. Ahí está clarito. No han, le parece que ha habido una confusión a alguien. Tienes que haberle dicho otra cosa y se confundieron el resto, ¿no? Pero bueno. Ya vamos a ver cómo solucionamos esa parte de allí. Doménica también ya tiene algo. Tiene que colocarlo en la parte de atrás. Sí. Lo vamos a colocar a Doménica. Inclusive me pidieron plazo para lo del video. Inclusive allí dice que el video tenían que entregarlo hoy. Ahí está claro. Inclusive hay padres que ni siquiera habían leído la noticia. Entonces, bueno. Vamos a ver si el día, este, cómo hacen el día los videos. Ahí voy a estar pendiente si es así. Y el día lunes se quedará con el material atrás para ver, este, el, porque esta semana que viene igual vamos a tener ese material puesto allí. Como fondo. Sí. En la parte de la pared lo puede pegar o así como tienen las demás compañeritas, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos allí para, el día lunes lo voy a volver a revisar. ¿Ok? El día lunes yo lo voy a revisar. Muchas gracias. ¿Ok? Inclusive yo tenía que entregar el día de mañana los videos. Es decir, que yo tenía que verlos hoy para irlos enviando porque a mí también me receptan los videos. Porque inclusive ahí dice, enviarlos el día viernes el video. ¿Ya? Yo nunca dije que iba a hacer la clase aquí y vamos a hacer el trabajo porque se supone que cada estudiante iba a manejar un detalle diferente. Entonces, no los podía guiar porque, por ejemplo, mía iba a hacer, qué sé yo, una cartera. Y que iba a hacer, qué sé yo, un llavero. Entonces, ¿cómo yo los iba a guiar en una hora de clase? No se podía hacer eso. Entonces, por eso yo les mandé un video. Y como usted sabe, nos estamos manejando con videos porque nosotros es la única forma de proyectar al momento de hacer, cuando son las casas abiertas. Se nos aproxima una casa abierta que es en diciembre y para eso son estas actividades. Pero bueno, usted sabe que yo los entiendo y los comprendo, pero siempre cuando ustedes tengan alguna duda, pregúntenme, por favor, y yo los puedo ayudar. ¿Sí? Porque no sé por qué se han confundido. Yo nunca dije que íbamos a trabajar aquí en presencial. O sea, aquí en vivo la parte del adorno de reciclaje. Yo no les dije. Porque si hubiera sido así, entonces yo les hubiera pedido un material para todos por igual. Entonces, elaborábamos todo el mismo trabajo. O sea, aquí teníamos que ver la variación de trabajo para que se iba a realizar. ¿Ya? Entonces, bueno. Entonces, hasta el día lunes yo les espero para revisarle el fondo que tenga allí porque necesito tener una fotito de esa actividad también. Y para el día domingo hasta el mediodía, por favor, mediodía, si posible antes mejor, para yo ir chequeando los videos porque tengo que irlos enviando. ¿Ya? Porque a veces estamos, este, alguna edición mal o algo de corregir algún nombre o algo, yo los puedo enviar y ustedes lo corrigen rápidamente. ¿Ya? ¿Ok? Si cuando tengan alguna cosa así de algún trabajo, pregúnteme directamente a mí para evitar estos tipos de confusión. Porque no sé por qué se han confundido de que íbamos a trabajar algo en vivo. O sea, aquí, no, no porque cada chico tenía algo diferente por hacer, entonces no íbamos a poder trabajarlo así. ¿Ya? Ok, entonces, para el día domingo queda lo que es el video y para el día lunes cada estudiante, así como tiene Thay, como tiene Erick, Erick y Lucas, un fondo en su parte de atrás de su pared. ¿Sí? Algo que tenga que ver con el reciclaje. No puede colocar, qué sé yo, usted imprime tres afiches y lo pega en un papel, este, un papelógrafo y ya tiene su material. Lo importante es que usted lo tenga atrás porque necesito aquí hacer una captura y tener como evidencia de eso. ¿Ya? Ok, chicos, vamos a empezar y vamos a colocarnos nuestro alcohol o nuestro gel en nuestras manitos. Sí, vamos a colocarnos nuestro alcohol o nuestro gel, unas pequeñas gotitas, sí, en nuestras manitos. Nos vamos a colocar, eso, ya, muy bien, en cada dedito nos vamos a ir colocando, ok, sí, muy bien. Nos colocamos en cada dedito y al final ya tengo mi mano completamente limpia para el trabajo del día de hoy, ¿ya? Ok, chicos, vamos a empezar nuestra clase, vamos a observar un video, sí, para iniciar nuestra clase. Este video, sí, habla sobre las figuras geométricas, ¿no? Entonces vamos a ver una figura geométrica el día de hoy y al final vamos a conversar sobre lo que vamos a observar. Vamos a decir todas las palabritas que a ustedes les gusta cuando salen los videos, que son... Luces, toma luces, toma luces, toma luces, toma luces, toma luces, ok, apague su micrófono. Óvalo, 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 óvalo. Óvalo, 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 óvalo. Óvalo, óvalo, óvalo. Óvalo, 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 óvalo. Bien, nosotros ahí en este video Hemos visto y conocido A una figura geométrica ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Óvalo 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 Ajá, inclusive ¿Verdad? Ese óvalo ¿Qué forma tiene ese óvalo? A ver ¿Forma de qué tiene? ¿Quién está haciendo el camión? ¿Quién está haciendo el camión? Chícalo ¿Círculo? Círculo ¿Qué forma tiene? A ver, ¿a qué se parece el óvalo? No, ¿a qué forma? ¿A qué dibujo se parece el óvalo? A un círculo ¿Cómo la cabeza? Bueno Y se parece a un ¿Cómo la cabeza? ¿A qué dibujo? Ok, muy bien Y si usted se dio cuenta En el video ¿Verdad? En el video nosotros pudimos observar Cómo el óvalo se colocaba De diferentes formas ¿Verdad? Y nunca dejó de ser un óvalo Se colocaba de lado Se colocaba a otro lado Hacia arriba Hacia abajo Y siempre fue un óvalo ¿Verdad? ¿Y quién preparaba el canguil en el video? A ver El óvalo El señor Óvalo Ya, pero ¿quién preparaba el canguil? Óvalo ¿Quién preparaba el canguil? El que estaba haciendo el canguil ¿Cómo se llama? Óvalo Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Qué forma tenía que hacer el canguil? ¿Qué era el que estaba haciendo el canguil? Óvalo Óvalo Ya, yo sé que eso Eso, un huevo Un huevo Era el que estaba haciendo el canguil ¿Sí se dio cuenta? Un señor huevito Era el que estaba haciendo el canguil ¿Pero qué pasó con ese canguil? ¿Qué pasó? Echó demasiado canguil ¿Y qué le sucedió a ese canguil? ¿Qué pasó con ese canguil? Se comenzó a salir mucho, mucho Porque cuando usted pone demasiado canguil Eso comienza a reventar, a reventar Y salió demasiado canguil Y el señor huevo Se asustó Se asustó, ¿verdad? De ver tanto canguil, ¿verdad? Entonces, mire El óvalo ¿Sí? Tiene forma También de un huevito ¿Verdad? El huevito Tiene forma de óvalo Vamos a También hay muchas cosas En nuestra casa Que tienen forma de óvalo ¿Sí? ¿Ok? Ya voy a buscar Ya mismo yo tengo aquí en mi casa Un objeto que tiene forma de óvalo Ya lo voy a traer Para que usted lo vea, ¿no? Mientras vamos a Voy a traer ese objeto Vamos a buscar la hojita del óvalo Que usted la tiene cerquita, cerquita a usted Va a buscar la hojita del óvalo Esta de aquí Muy bien ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí arriba usted tiene unas letritas En esas letritas dice óvalo Ajá Entonces usted va a pintar esas letritas con un lápiz de color El color que a usted le guste va a pintar esas letritas De varios colores ¿Puedes pintar de varios colores o de un solo color? ¿Ok? Hacia mí Una vez que usted termine de pintar Va a coger su lápiz de papel ¿Sí? Va a coger su lápiz de papel Y va a pasar por los puntitos Y va a formar todos los óvalos que usted tiene aquí Y mira, te dijo la mis que pinte esto de aquí Oh my Oh Ok Va a unir los puntitos Después que pinta las letras Va a unir los puntitos Ahora va a apagar tu micrófono mi amorcito Gracias Va a unir los puntitos Ok Y va a formar el óvalo Después que usted ha pintado ¿Verdad? Después que usted ha pintado ¿Sí? El óvalo Las letras que dice óvalo Ok Y vamos a unir los puntitos Y vamos a formar muchos óvalos ¿Sí? Vamos a formar óvalos Uniendo puntitos Dígame Ya me llame los puntitos Ya Ya pintó la palabra óvalo que dice arriba Aquí hay una palabrita Tiene que pintarla Abajo Es como el óvalo Eso Vamos a pintar Una vez que usted una ¿Sí? Una vez que usted una Pero ya uní Ahora puedo unir los chiquitos Claro Tiene que unir todos los puntitos que tiene allí ¿Ok? También Ok En esta hojita vamos a unir los puntitos Y vamos a formar óvalos ¿Sí? Aquí Tenemos un óvalo y tres abajo ¿No? Vamos a unir Y la palabra que dice óvalo Nosotros la vamos a pintar con un lápiz de color ¿No? ¿Ok? Esa es lo que vamos a hacer en esta primera actividad ¿Ya? Entonces Termino de pintar Y una vez que termino de pintar Voy a colorear cada óvalo De un color diferente ¿Sí? Cada óvalo voy a pintar de un color diferente ¿Sí? Voy a pintar Mi mamá Puedo ir al baño Vaya Ya recién empezamos Ya estamos en el baño Vaya mi amor Vaya Que hace frito parece ¿Ok? Y voy a pintar Las letritas Un poquito chiquito Ahora voy Ahora voy a pintar las letras Claro Las letras tenían que haber pintado primerito Pero bueno No importa Lo importante es que pinte todo lo que está aquí ¿Ya? Con lo que yo O con colore Con lápiz de color mi amor Porque como son letras muy pequeñitas Si pintas con crayón Se te va a salir ¿Ya? Pero yo lo quiero unir con El color Usted lo pinta con cualquier color Lo importante es que usted trabaje Voy a pintar el huevito de muchos colores Como los huevitos de Pascua Mire así ya le Ya terminó esa parte de unir Ya terminó Para ponerle como son los huevitos de Pascua Y para que los pueda pintar así Si terminó de unir El conejito A ver ya le voy a poner Déjeme que tengo que tomar una fotito primero a esto Ok Ya le voy a colocar Si Déjeme salir de esto Ok Mientras Termina de unir Voy a colocar Como son los huevitos de Pascua Para que usted los pinte De esa manera ¿Ya? Y yo para la ni chaló Quiero la canción De la riposita Haciendo chocolate Para la marina ¿Qué cosa? Déjame tu pata de caballo Quiero la canción De la riposita Que estaba la canción Haciendo chocolate Para la marina Ya Ya mismo le ponemos eso Espérenme un ratito Ok Ya Ahora le voy a poner Para que usted vea Cómo puede pintar esos huevitos Mira ¿Ya lo vio? Ajá Puede pintarlos de colores Ya Puede pintar de esa manera ¿Sí? Estoy haciendo Ok Vamos pintando Ok Vamos terminando Mi mamá Ya terminé Estoy mía ¿Ya pintó los huevitos? Sí Ya ¿Qué color? ¿Qué color? Estoy mía Cualquier color Así como está ahí Puede pintarlo ¿Sí? Puede pintarlo De cualquier color Como está allí Puede ser ¿Ok? ¿Sí? De mami ¿Cuántos huevitos hay allí? A ver Tres Mami Tres 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 y uno de arriba ¿Cuántos había? Cuatro 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 Eso Muy bien Cuatro óvalos El óvalo tiene forma de huevitos Tres y uno de arriba Tres y uno de arriba Yo creo que estoy señalando Ya Los que están pintados en la canasta Esa También puedes pintarlo como están en la canasta Ya tienes que ver cómo tú lo vas a pintar ¿Sí? Ok Ya terminaron de colorear Vamos terminando de colorear Vamos terminando de colorear Ya Miren aquí yo tengo Un adorno en forma de óvalo ¿Sí ven? ¿Sí ven este adorno? Sí ¿Sí saben qué es esto? ¿Qué tiene aquí? Un óvalo A ver Mire bien La forma de este objeto Es óvalo Esta es la forma del óvalo Un herradura Un herradura ¿Y quiénes usan herraduras en sus patas? Un caballo Un caballo Entonces lo que está aquí ¿Qué será? A ver Esto ¿Qué será? Esto es la patita de un caballo Ajá Esto es como que simulara A la patita de un caballo Esto le dan A las personas que hacen El servicio militar Bueno aquí mi hermano Y yo me acordé Que él tenía una de estas Y le pedí Mire ¿Ves? Esta es la patita de un caballo Y aquí está la herradura del caballo Mire y aquí está el caballo ¿Sí lo ven? Ok Muy bien Esta forma que tengo aquí Tiene forma de óvalo Mire Ajá Tiene forma de óvalo Muy bien Si se acaba el tiempo Nos volvemos a enlazar chicos ¿Ok? Porque ya se va a terminar el tiempo Siga pintando el óvalo Y ya mismo trabajamos En la siguiente ficha Que siga a continuación ¿Ya? En el siguiente enlace Mi mamá ya terminé Ok Me espera en el siguiente enlace Para identificar lo que tiene que ser Muy bien Sus huevitos de pascua Ha pintado como huevitos de pascua Muy bien Ok Listo Muy bien Vamos Ay